Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando, mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRI-AN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRI-AN de México. Morena